Ahora entiendo por qué mi papá te pegaba. Eres un inútil. Solar viejo no me sirve para nada. Para que lo botes, hijo. ¡Vieja! ¡Vieja! Sí, hijito. Espero que tengas lista la comida. Sí, hijo, siéntate. Estoy preparando la comida, pero pronto, hijito. Tómate este vasito de jugo. ¿Qué es esto? Debo sirve la comida. No hagas esto, hijo. Yo te preparé con todo mi cariño. Y no quiero que me grites. Yo soy tu madre. ¿Quién te crees para estarme hablando así? Ni mi papá me hablaba así. Ahora entiendo por qué mi papá te pegaba. Eres un inútil. Hijo, no me alces la voz. Yo te quiero mucho. Y si yo te he alzado la voz es para tu bien. Que seas un hombre de bien. Y por favor, no tomes, hijo. Mira, mira, mamá. No me digas nada. Prefiero estar en la calle que estar aquí escuchándote. Mejor me voy. Amigos, pero ya se está terminando eso. Hay que ir por más. Vine y ponte una java. Sí, vine. Déjate ver con una. Listo, chicas. Edwin, vamos a comprar. Vamos a comprar. Y ustedes hermosas, espérame. Ya regresamos. Está bien. Ay, Dios mío, ayúdame. Que mi hijo recapacite. Que deje de sus manos vicios. Porque a nada bueno lo llevo. Diosito, en tus manos encomiendo el bienestar de mi hijo. Ayúdame, por favor. Ay, Dios mío. ¿Por qué no vendrá y es muy tarde? A lo mejor le haya pasado algo malo a mi hijo. Mejor me voy a ver. Hijito, por favor. No quiero que sigas tomando más. Vamos a la casa. Déjame. Dios mío. Déjame, quiero estar con mis amigos. Pero hijo, vámonos a la casa. Te puedes enfermarte. Cállese, vieja. Si tanto dices que él me debe más dinero. Pero hijo, no tengo dinero. No tengo nada. Vamos, hijo. Hijo, no te vayas. ¡Suéltame! Ey, mi pana, ¿qué más? ¿Cómo te va? Todo bien. Mira el solar que me compraron mis padres. De nueva tecnología. Guau, está bonito. ¿Y cuánto te cuesta? 1.200. Tú también deberías comprarte uno. Y no andar con ese viejísimo. ¿Qué dijiste? Nada, hermano, es una broma. Pero si quieres, topemos en un rato. Vamos al parque, nos tomamos unas dos que tres. ¿Qué dices? Bueno, hoy mismo. De una, hermano. Nos vemos allá. Listo. Ah, oye. Por cierto, llevas a tus amigas. De una. De una. De una. De una. Qué bonito que está el celular de Edu. Voy a decirle a mi vieja que me compren a sí mismo. Tiene que comprar mi punto. Hola, vieja. Hola, hijo. Mamá, quiero que me compres un celular. Hijo, todavía tienes celular. Todavía está buenito tu celular. Mira, mamá, este celular viejo no me sirve para nada. Para que lo botes, hijo. Aún te sirve. Para que me compres un buen celular. Quiero un iPhone. Ya te lo dije, hijo. Yo te quiero mucho, pero no puedo comprar celular porque no tengo dinero. Pero esa es tu obligación. Quiero que me compres, te he dicho. Si no me vas a comprar, ¿para qué me tuviste? Era mejor que no me tuvieras y así no te estuviera molestando. Hijo, no digas eso. Yo no te puedo comprar celular. No tengo dinero. Pero tú mismo trabaja y compra. Tú no me sirves para nada. Eres un inútil. Esto es para que aprendas y me compres mi celular. Está bien, hijito. Ya te voy a comprar el celular. Pero no me pegues, hijito. Está bien. Espero que no me vuelvas a buscar y no me hagas quedar mal con mis amigos. Sí, ahí está bien. Gracias. 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 Amiga, ahorita es nuestra oportunidad. Sacamos dinero a los chicos. Sí, qué buena idea. Vamos, no lo encontré. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mamá, mamita, mamita, levántate, por favor. Tú no me puedes dejar solo, mamá. 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 Dios, dame solo una oportunidad para pedirle perdón por todo lo malo que hice. No. No. Mamá. 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 Mamita. Hola, hijito. ¿Estás bien? Sí, hijo, yo estoy bien. Pero a ti, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Mamita, soñé que te habías muerto. Por favor, perdóname por ser un mal hijo, por haberte tratado mal, por haberte pegado. Por favor, perdóname, ¿sí? Tranquilo, hijo. Lo importante es que tú hayas recapacitado. Yo te aconsejaba para tu bien, para que seas un hombre bien. No termines en mal camino. Yo te quiero mucho, hijito. Gracias, mamá. Prometo que de hoy en adelante voy a trabajar mucho, para que así no te falte nada. Y ahí. Gracias. El amor de una madre es infinito e incondicional. A pesar de recibir malos tratos, siempre estará para ti para escucharte, ayudarte y sobre todo apoyarte. Valora todos los sacrificios que ella hace por tu bienestar. Gracias. 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 Gracias.